Soy Leutaro Dores, trabajo en la dirección de eventos de aquí del Honorable Senado. En esta oportunidad traje una obra del famoso abrazo Perón-Balbín que tiene que ver con la concordia nacional que siempre está de moda y está bueno que los líderes un poco bajen esa línea para el resto de la gente.